Ver a quien, ver a quien, ver a quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema, ve De nuevo nos hemos visto, no me trates de leito Porque hoy no me visitas, si me necesitas, yo te necesito Sé que también quieres comerme, pero sin comprometerte Entonces estamos claros, baby, ahora no quiero dejar hasta la muerte Salió temprano a ganguear, pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a ganguear, pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se borra Te matan con los outfits, ella es mi nata y yo es su rap Nos juntamos ya Ken Over, yo le hablamos y me busqué en la Red Grover A veces me confunde, no estamos tuyo, pero soy quien se lo usa Quien se le está de odio por su ex y le pregunten Y yo somos el verdadero junte, yeah, yeah Y solo quiere jangueo, bella que el fumeteo A los haters le saca el dedo, cero gardeo No se quiere y quiere jangueo, bella que el fumeteo Tu cuerpo pide perreo, cero gardeo Salió temprano a ganguear, pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el fin medio Salió temprano a ganguear, pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborrachan En el interior sin su sal no le creo, con anuel doble a y el teo Original criminal guayoteo, bella que yo sí o sí, sin pero Ella está festada al espacio, de la dieta y el poquit gimnasio Salto al medio muchacho abre paso, la motina por el techo a me caso Dice ella si prendo y no paso, en mi patria y dinero bella que ella fue de sábado Y odio a la mujer, déjala hasta la muerte al Luli Cero Gardeo Y después ya no hay rey, ya no es pesa, era una santa y ahora es una llaveza Par de cerveza y tequila en la cabeza, de cada sábado y domingo se confiesa Solo quiere jangueo, bella que el fumeteo, a los aires le saca el dedo Cero Gardeo Y solo quiere jangueo, bella que el fumeteo, tu cuerpo pide perro Cero Gardeo, ua ua Salió temprano jangueo pa pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano jangueo pa pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborrachan Cero Gardeo, baby Rejala hasta la muerte baby Cero Gardeo, maná Gaby Music Yampo Rony Imeq Salió temprano jangueo Está bien Mera quien, mera quien, mera quien llega Mera quien, mera quien, mera quien llega Mera quien, mera quien, mera quien llega Cosa buena, cosa buena Mera quien, mera quien, mera quien llamo